¡Buenas! ¿Queréis tratear? ¡Hombre, claro! ¡Pasado de mío! Pero no sois Scammer, ¿no? ¡Qué va! ¡Somos más legales que Abortito78! ¡Uf! Entonces no sé si creérmelo. Bueno, ¿quién tratea primero? ¡Tratea a ti, batanete! Pero no eres Scammer, ¿no? Vale, vale, pero no eres Scammer, ¿no? Vale, pues te trateo. Esta es enterradora 130. Esta de aquí. Esta es... ¡Scammerado, mi pana! ¡Devolvemelas ahora mismo! ¡Scammerado, mi pana! No sabes con quién te estás metiendo. ¡Scammerado, mi pana! ¿Eh? ¿Te devuelvo a hacer mejor? Ahora ya es tarde. ¿Por? ¡No! 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 Solo a advertir. ¿Tú sabes qué le pasa? No, porque no contesta las llamadas. Lo que has marcado no existe. ¿Qué? ¡Comprévalo y marca de nuevo! ¿Quién es el siguiente? Te hago la misma pregunta. ¿Eres Scammer? No, no, no. Tranqui, tranqui. Pues... ¡Eseña tú primero! Ok. Estas son las armas, son más de 130. Vale, perfecto. ¡Tío, pero qué haces en mi habitación! ¡Tío, no, no! ¡Ah! Ah, pues sí que eran 130, ¿eh? Bueno, está 133. Creo que me ha tirado. ¡Qué vergüenza! Buena, Bananín, ¿qué tal? Pues mal. ¿Pero por qué? Porque llamaste a mi tío ayer y me hizo un regalo que no me gustó. Pero, ¿qué tipo de regalo? No te gustaría saberlo. ¡Ah! Pero devuélmeme las armas, ¿no? Pero a ver, es que me escammeaste el otro día. Pero es que las necesito. Ah, pero es que a ver, no te las puedo dar ahora, porque si te las doy ahora, entonces quedaría más... A ver, tengo que decir que a la gente le gustó mucho el vídeo en el cual me escameabas. Y es por eso que te tengo un regalo preparado. ¿Ves lo que hay dentro? ¡Sí, sí, 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 sí! Lo que hay aquí dentro son materiales exclusivos. Y todo esto es tuyo. ¿En serio? ¿Lo has preparado? ¡Sí, sí, 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 sí! Vale, pues 3, 2, 1... Bueno... Esta vez no ha sido mi culpa, ¿eh?